... ... ... ... ... ... Hacia el fondo, un grupo de estudiantes que podemos calcular en 500 o 600 jóvenes demuestran con su presencia su solidaridad con aquellos que se encuentran en el interior del edificio. Vamos a prestarles todas las garantías necesarias es el propósito nuestro las unidades las unidades van a replegarse las unidades van a retirarse a una distancia aproximada de 200 metros en cada sentido. Están fueron las palabras del general Centeno llamando a los estudiantes quienes responden con silbido. Los dirigentes estudiantiles aparentemente desean retirarse. Toda una agrupación de soldados bolivianos permanecen en posición de alerta frente a las puertas de la universidad. Joven, ¿a qué regimiento pertenecen ustedes? Andino. Andino, gracias. Los estudiantes cantan pero mientras tanto permanecen en sus lugares no obstante los líderes los instan a retirarse para que las tropas también puedan hacerlo. esta sería una solución de acuerdo a lo que ustedes han escuchado. Cumpliendo lo prometido abandonan la zona los soldados del grupo andino. y ahora hacen lo mismo los tanques ante aplausos y silbidos aquí no solamente hay estudiantes también mucha gente no olvidemos que hoy es feriado lo ha dispuesto el superior gobierno boliviano la zona queda a disposición de los estudiantes que en manifestación se abalanzan sobre el edificio de la universidad del Sr Hawai CDEx la carrera ¿Uís de las primeras